bienvenidos al canal cosas curiosas del mundo tv así que no olvides suscribirte darle me gusta comentar compartir y activar la campanita la mariposa monarca danaus plexipus es una especie notable del epidóptero famosa por su distintiva coloración anaranjada y negra y por su extraordinaria migración anual las mariposas monarca tienen una envergadura de alas de aproximadamente 8.9 a 10.2 cm las alas son predominantemente anaranjadas con venas negras y un borde negro salpicado de manchas blancas los machos se distinguen por una mancha oscura en una vena de cada ala trasera y antenas más gruesas las larvas son de color blanco con bandas transversales negras y amarillas y están cubiertas de pequeñas protuberancias o tubérculos ciclo de vida la mariposa monarca experimenta una metamorfosis completa pasando por etapas de huevo larva oruga pupa crisálida y adulto las orugas se alimentan exclusivamente de plantas de algodoncillo género asclepias que les proporcionan toxinas como mecanismo de defensa contra los depredadores comportamiento migratorio las monarcas son conocidas por su migración de larga distancia una de las más impresionantes del reino animal cada año viajan miles de kilómetros desde américa del norte hasta los bosques de oyamel en méxico y algunas áreas de california este fenómeno es único entre las mariposas ya que la migración puede abarcar varias generaciones ecología y hábitats las monarcas ocupan una variedad de hábitats incluyendo praderas campos áreas urbanas y jardines donde crecen las plantas de algodoncillo juegan un papel importante en los ecosistemas como polinizadores estado de conservación la mariposa monarca ha sido catalogada como una especie en peligro de extinción factores como la pérdida de hábitat el uso de pesticidas el cambio climático y la reducción de la población de plantas de algodoncillo han contribuido a su declive esquemas de conservación existen esfuerzos internacionales para conservar y los hábitats de la monarca incluyendo la plantación de algodoncillo y la creación de corredores de migración la cooperación transfronteriza entre países como méxico eeuu y canadá es crucial para la supervivencia de esta especie la mariposa monarca no sólo es un ícono de belleza natural sino también un importante indicador de la salud de nuestros ecosistemas su preservación es esencial para el mantenimiento de la biodiversidad y la integridad ecológica de las regiones que atraviesa durante su migración gracias por ver hasta el final nuestro contenido así que no olvides suscribirte darle me gusta comentar compartir y activar la campanita y hasta un próximo vídeo